Música Ella Música This man is tough to survive being buried alive like this ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ella! ¡Cámon! ¡Cámon! ¡Percent de fleece! ¡Cámon! ¡Bueno! ¡Ma ¡AG. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aime! ¡Someone help! ¡Pu Ralph! ¡Pu Ralph! ¡Pu Ralph North! ¡Alaka! ¡Someone help! ¡Suscríbete! 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 ¡No chance now! ¡Ajus! 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 ¡Suscríbete! 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 Men are useful weapons in the hands of the right woman. que si no se puede ni nada más! ¡Suscríbete! 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 ¡Generé! 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 ¡Until next time! ¡Generé! 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 ¡Gah! ¡Gah! You deserve that and worse. No, 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 no. No, 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 no. If you're anything like Darius, I bet you're good with a bow. I do, all right. Modest. I was just about to start. Would you like to join me? I'd like that. It'd be nice. Let's see how good you really are. How many deer do you think you can get? Let's find out. The deer are usually around here. Nice shot. Darius is good in a fight. He must train a lot. Never miss it again. He doesn't know his age. Your father is a man of few words. When you talk to him, you'll talk it today. Another one. What? Stay quiet. What is it? Shhh. Trust me. Look. A boar? In macadonia? Almost unheard of. Delicious. It is. Keep quiet. It'll hear you. I can almost taste it. ¡Suscríbete! 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 ¿No te crees eso, ¿no? Yo creo que. De todas las mentes que se puede decir, eso es una de las mentes más increíbles. A mentes que es worthy de Zolos himself. No sé qué creerlo más. Darius dice que esta orden de los ancianos está aquí para encontrarme. La nota que se encontró, mencionó otros. ¿Hay otros como tú? Si yo creerlo, hay otros. Pero ¿cómo sé que Darius no trabaja para el culto o en el orden de él mismo? Si usted dice que ha escuchado que eres un gran guerrero. Quizás él quiere usar a ti para ayudar a luchar contra este orden. Si no es uno de ellos. La pregunta es, ¿no te confía? ¿No te confía? Yo confía Darius. Darius is mysterious, pero no a liar. It sounds like you need to go back to these Persians if you want to know what's really going on. Darius is hiding something. That much is clear. Then be careful. Make sure whatever he is hiding isn't a trap. I'll be as careful as I always am. That's what I'm afraid of. El植物. Oye. We can't Adoni. I'm sorry. You're going forward to seeing thew thing. That's what I read. Gracias por ver el video.